El auditorio nos está pidiendo, Alejandro y Enedelia, que por favor machaquen un poquito más en dos aspectos. El hecho de que ya no haya reprobados en las escuelas y el hecho de que muchos niños dejen la escuela. Enedelia. Bien, efectivamente esto es como una traición, lo veo yo, a la reforma educativa, porque si estás buscando calidad es ilógico que no haya reprobados. O si no hay reprobados dentro del sistema de educación, ¿qué estás haciendo para estos niños que no llegan al nivel mínimo que requieres? Hacerles un curso especial o una capacitación por la tarde, una asesoría para que logre ponerse al nivel. Entonces yo creo que no es solamente que no reprueben y si el niño va a la escuela y se sienta, pasa, no. Créale un sistema en donde le ayudes a brincar en lo que no entendió a través de una asesoría por las tardes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el niño no entiende hay algunos que desertan, entonces viene el que reprueba, no hay reprobados, pero sí hay niños que desertan. Y las causas pueden ser muchas, ¿no? Puede ser desde el ámbito familiar, como comentábamos al principio, que no es el más idóneo, desde la situación económica. Porque luego de repente vemos chavos en educación pública que no llegan a la escuela porque ese día no había dinero para el camión. Entonces es como todas unas circunstancias alrededor del chavo que deja la educación. Entonces serían como estas dos partes, ¿no? Importante. ¿A dónde vamos en materia de preparación de los maestros? Se están preguntando, Alejandro. Bueno, todo esto inicia con el servicio profesional docente y sus nuevas políticas en donde se hace obligatorio el examen para todos los maestros en el sistema. Y esto le deja un reto importantísimo al sistema educativo en el sentido de que si tú tienes a lo mejor el 50% de los maestros no con las capacidades que tienen, tienes que tener un proceso de capacitación, un proceso de actualización, de regularización que te lleve a que esos maestros tengan. Yo, 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 yo voy a, tenemos muchísimos maestros en el sistema que son buenos maestros, que tienen esas, esas ganas de ser, esa vocación. Tenemos que empujarlos a que ese maestro lleve su, este, llegue a su potencial para que podamos tener maestros que dejen en el alumno esa, esa educación, ¿no? Fíjense, digo, hay, hay, hay puntualizaciones del auditorio muy importantes, dice, han estado hablando, por supuesto, es importante, del sujeto, ¿sí? Y del medio ambiente, miren, hay escuelas que no tienen ni mesabancos, hay escuelas que no tienen energía eléctrica, que opinen, por favor, sobre la calidad de los planteles educativos. Yo creo que es importante aquí, porque lo coincido, ¿no? De repente vemos que se implementa una nueva política y todas las escuelas van a tener computadoras, pero no te estás yendo a la necesidad real de cada escuela. Entonces, yo creo que antes de establecer una política en cuestión de distribución de recursos, tienes que ver qué es lo que necesita cada una de las escuelas, porque a lo mejor esa escuela lo que necesita son mesabancos, necesita que esté bien pintada las paredes para que tengan un entorno favorable para aprender y no una computadora todavía, ¿sí? Entonces, sí como hacer un análisis y no hacer la política y todo es computadora y de repente llega una computadora a una comunidad en donde no hay luz. Entonces, dices, caray, ¿y qué pasa con estas 30 computadoras? Con este dinero que se invirtió, pues es prácticamente dinero tirado a la basura porque no tienen la utilidad que deben de tener. Entonces, yo sí diría que se necesita hacer un análisis de detección de necesidades de cada una de las escuelas y en función de sus necesidades, abastecerles de lo que mejor, lo que necesitan para funcionar más. ¿Cómo ha visto, mexicanos primero, la situación material de los planteles? Bueno, nosotros hicimos un estudio que se llamó Mal Gasto, en donde detectamos que el 60% de los planteles a nivel nacional, estamos hablando prácticamente de unos 250 mil planteles, no cumplen con las condiciones básicas de ser escuela. Y eso quiere decir que no tienen los mesabancos adecuados o no tienen piso, el entorno físico no está completo. Pero tienen computadoras. O el entorno, incluso académico, no está completo. Y entonces, pues te das cuenta de que los programas que se diseñaron en un escritorio en México, te mandan una computadora a una escuela donde no hay luz. Y por supuesto que menos conexión a internet. Entonces, finalmente esas computadoras quedan en un closet guardadas sin uso. Entonces, tenemos que empezar a dotarle a los directivos. Y ahí es donde vienen propuestas que nosotros como mexicanos primero estamos haciendo a nivel. Ahora bien, Enedelia, ¿a dónde vamos en materia educativa en México? Ya plantearon problemas. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, las soluciones, yo considero que la reforma educativa tiene cosas muy positivas, que si se llevan a cabo como están planeadas, vamos a lograr un avance educativo en México, ¿no? Como tú lo comentabas al principio, la base de cualquier país es la educación. Y creo que están sentadas las bases educativas para mejorar. Vamos viendo la trayectoria, cómo se desenlaza y creo que este es un primer paso muy bueno, ¿no? Alejandro. Bueno, nosotros vemos lo siguiente. La reforma deja cuando menos una plataforma de inicio. Tiene un montón de cosas que no están resueltas dentro de... Pero tiene dos puntos fundamentales que creo que le dan ese sustento para poder ser una reforma transformadora. Uno, primero pone en el centro a los niños y niños, niñas y niños del sistema. Y dos, pone al, digamos, al sistema toral, que son los maestros, a través del servicio profesional docente, en un esquema en donde los vas a dotar de transparencia y les vas a dar las herramientas para que ellos, como profesores, puedan desarrollarse a su máximo potencial. Y buscar dejar a esos maestros que son idóneos dentro del sistema. Nosotros, como mexicanos, primero lo que estamos haciendo es, a nivel estatal, proponiendo, como sociedad civil, y de alguna manera lo ha aceptado el gobernador del estado, en donde planteemos un proyecto transeccional, con metas mucho más claras, donde podamos establecer claramente mayor urgencia y sentido de transformación del sistema. Entonces, nosotros lo estamos marcando en cinco ejes, poniendo al centro el tema del, y con metas muy concretas, ¿no? El centro son los niños y las niñas, tenemos, busquemos trayectorias completas y trayectorias exitosas. Eso quiere decir que los niños, en su gran mayoría, y podamos tener niños que hoy, de 100 niños que inician primaria o primaria, en 15 años, podamos tener 82, 83 niños que salgan de tercero de preparatoria, contra los 30 que hoy salen. Este, que en trayectorias exitosas, podamos tener a niños que a nivel de planea o de PISA, puedan tener las competencias, cuando menos, a nivel del promedio de los países de la OCDE, en términos de academia. Y ahí tenemos que establecer diferentes puntos. Ahora bien, una rapidísima. ¿Por qué eres tan crítico como mexicanos primero con la CENTE? Yo creo que aquí hay un sistema. Nosotros nos fuimos muy fuerte con el tema de Oaxaca, por razones obvias. Oaxaca es el estado con grado menor, digamos, el niño oaxaqueño tiene sexto de primaria como máximo. El promedio nacional es, son nueve años, o sea, tiene tres años menos. Y tiene nueve de sus diez niños, están saliendo sin capacidades. ¿Y eso qué quiere decir? Tienes 30 años con un sistema que no ha terminado sus 200 días, por ejemplo, de aprendizaje. Tienes un sistema en donde está, el sistema educativo estuvo, se lo dejaron al sindicato. Entonces el sindicato operaba el presupuesto estatal. Nomás te pongo un dato muy importante, 70% de los maestros recibían de 6 mil personas del CENTE el cheque. Y lo obligaban a dejarle dinero de regreso. El CENTE de eso sacaba 6 millones de pesos mensuales. Le ofrezco a usted que nos esté escuchando, el tiempo se nos acabó, que haríamos un programa específico de mexicanos primero a propósito de la CENTE. Bueno, Enedelia, muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por venir. Y a usted que nos escuchó, gracias. Les recuerdo que este programa se retransmite hoy a las 20 horas en esta misma frecuencia. Bueno, pues el tema educativo es inacabable. Siempre tendremos que seguir aprendiendo. Bueno, vámonos al canal continental de noticias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.